Bienvenidos al módulo de química. ¿Qué va a aprender? A reconocer el comportamiento de la materia en la aplicación de procesos productivos desde lo químico, a través de conceptos y principios de tipo teóricos y prácticos elaborados en el laboratorio de química, a través de dos elementos de competencia. Primero, reconocer la microestructura de la materia como parte básica de la formación de todas las sustancias y mezclas existentes en la naturaleza, sus elementos, características y enlaces químicos formados. La segunda, predecir el comportamiento de las moléculas, formación, nomenclatura, reacciones y el producto de interacción entre ellas, estequinometría y cálculos, aplicando las propiedades del átomo. ¿Cómo lo va a aprender? A través de dos unidades didácticas. La primera es microestructura de la materia. Esta unidad está compuesta de cuatro actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, las cuales son confrontando mi saber, resolviendo problemas de sistemas de unidades, solucionando problemas de teoría atómica y reconociendo lo aprendido. La segunda unidad didáctica es macroestructura de la materia, la cual está compuesta de cuatro actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, las cuales son confrontando mi saber, formando moléculas, calculando cantidades químicas y reconociendo lo aprendido. Un curso virtual de química le permite a usted estudiante aprender a su ritmo y en la comodidad de su hogar. Podrá interactuar con las diferentes herramientas virtuales que la internet le facilita, al igual que en sus tiempos libres, por qué no, entender las diferentes reacciones químicas que en su alrededor suceden, logrando captar su curiosidad por el aprendizaje, así como recuperar el deseo de aprender de química. Lo anterior le permitirá comprender cómo la química se interrelaciona con otras áreas del conocimiento. La aplicación de las propiedades físicas en los productos químicos se aprecian con detenimiento en materias como ciencia y resistencia de materiales. Lo mismo que un diseñador desea obtener un producto con unas propiedades específicas, éstas se obtienen a partir del estudio de las propiedades químicas y físicas que contienen productos que desea diseñar, aceros más resistentes, super y semiconductores, productos biodegradables, entre otros. Es en el comprender los conceptos de las propiedades químicas y físicas de la materia, donde nuestros ingenieros, tecnólogos o especialistas aplican los conocimientos para dar respuestas y soluciones, o en el mejor de los casos, encontrar una oportunidad innovadora para crear un plan de negocios y, por qué no, convertirse en un empresario. En el módulo, trabajaremos la química desde dos puntos de observación. Una primera unidad llamada microestructura de la materia, en la cual abordaremos el átomo y lo relacionado a éste, con ayuda de videos, simulaciones, lecturas y experimentos que realizará en su hogar. Usted como estudiante comprenderá cómo se comporta el átomo. Una segunda unidad llamada macroestructura de la materia, desde donde comprenderá la forma de interrelación de las diferentes sustancias y elementos que puedes encontrar y cómo éstas influyen en las propiedades de los diferentes materiales que usará en el ejercicio de su profesión. Este aprendizaje lo logrará a través de lecturas, videos y experimentos que hará en su hogar.